Música 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 Nomorada, nomorada Să îmi care câtești mine Nomorada, nomorada Să vârși de meu amour No mu, no mu, so cano No mu, no mu, so cano Enfim Amor No sinto evento que sinto por ti Hum, amando eu errei Ah Adoro Teu achei Ah Dava tudo Vão descendo Do meu lado Um mu, no mu, no mu, no mu, no mu Um mu, no mu Um mu No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada. No te pierdas nada. Qué misterio, qué te conquista. No tienes que ver con la cueva. No te pierdas nada, No te pierdas nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!